Ha sido detenido un conocido del hospital Garrahan de apellido ruso y también ha sido detenida hace instantes por la policía de Córdoba una persona en Río Tercero en este trabajo en equipo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad el Ministerio de Seguridad de la Nación conjuntamente con la Gendarmería y la Unidad Especializada de Delitos Complejos Tecnológicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que también acompañó la Gendarmería Esto es de alguna manera lo que siempre nos plantea Mauricio que es que nosotros trabajemos siempre en equipo y que trabajemos con relaciones internacionales que nos permitan ir en contra del crimen transnacional el crimen organizado aquí el día 22, el día 18 de noviembre del año pasado 22 de noviembre del año pasado del 2018 se hicieron 40 allanamientos quienes participaron en simultáneo Homeland Security, que son de la Embajada de Estados Unidos el Ministerio Público Fiscal Nacional y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires la doctora Dupuy que lamentamos que no haya venido pero que hizo un trabajo realmente de excelencia la personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad y de este departamento especializado en delitos tecnológicos que hoy tiene un acuerdo para representar donde se utilizan niños en acciones realmente terriblemente congojantes para toda la gente Bueno, estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo en Brasil y la Argentina. En la Argentina estos allanamientos se hicieron en Chaco 2, Santiago del Estero 1, Catamarca 1, La Rioja 1, Mendoza 1, La Pampa 1, Río Negro 1, 16 en la provincia de Buenos Aires, 11 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 4 en Santa Fe. La gendarmería y la policía de la ciudad en total y absoluto silencio hicieron estos allanamientos entre los cuales estaba la casa de Russo. Ahí se secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo este tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Es decir, todo material, algunas pistolas, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la web profunda en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles. El uso sexual, el uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas y todo este trabajo fue desde el 22 de noviembre analizado por este departamento de la policía de la ciudad, por la gendarmería nacional con su unidad especializada en informática y se llegó a las detenciones del día de ayer de Russo que conmocionó a toda la comunidad médica, pediátrica del país, a todos los ciudadanos, y también a esta persona que acaba de detener la policía de Córdoba. Es decir, esto es un trabajo en equipo, no solamente en un equipo nacional, sino internacional con Homeland Security y la Policía Federal del Brasil. Esto es lo que siempre nos dice nuestro presidente, trabajen en equipo, abran las relaciones internacionales y esto nos ha permitido colaborar y trabajar para desarticular una red internacional de pedofilia, de uso de los niños que ha conmovido a nuestro país.